Alguien aquí No duele Y dame por favor una metopatria La gente está con muchas preocupaciones Con muchas oportunidades La cura Se pueden evitar ya Ah, bueno, Espíritu Santo, amén Que queremos agradecer, Señor La solidaridad de estos hermanos de España Pues que les protejan a sus familias En España En esos momentos de esa crisis Porque era acondicionado, ¿no?